3, 2, 1 ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Yo no quiero una mujer Las mujeres no sirven para nada Esto es injusto Esto es injusto, carajo Encino, pero por favor, tranquilícese Papito, ¿por qué te molestas? Las mujeres también podemos lograr muchas cosas Y yo también puedo jugar contigo No me digas nada Además, tú no aportas en nada en esta casa ¡Tú eres una mujer! ¡Yo no quiero mujeres! ¡Más que ti! Jorge, pero no le hables así a la niña Mira, la se está asustando Luego hablaremos los dos Pero no te portes así ¡Cierra tu boca, Adeli! ¡Ya me diste una mujer con esta! Ahora yo quiero un varón ¡Quiero un hijo para compartir el juego! ¿Escuchaste? Ya no quiero sufrir más con una mujer Tanta ilusión que vendí a un varón ¡Y me sales con eso! ¡Déjeme, vecino! ¡Ve largo de esta casa! ¡Ve largo! Por favor, papi, no te vayas Te prometo que me voy a portar bien Por favor, no te vayas Mimi, suéltame Yo no quiero saber nada de ti ¿Escuchaste? Desde que tú llegaste A estas vidas Solo ha sido ruina para mí ¡Yo quiero un hijo varón! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, Adeli? También tú ¡Me largo! No quiero saber más de ustedes ¡No quiero volver a esta casa nunca más! ¡Nunca más quiero verlos! ¡No quiero volver a esta casa! Tranquila, mi niña Ya verás que todo va a salir bien Saldremos adelante Yo te lo prometo Me duele mucho Me duele Mamita, tranquila que le va a hacer mal al bebé ¡Vecino, ya viene una ambulancia! ¡Pronto! ¡Rápido! Sí, está bien, está bien ¡Ya regreso! ¡Compadre Jacinto! ¡Ya regreso! ¡Ya regreso! Mami, te noto cansada ¿Te voy a dar un vasito de agua? Está bien, mi niña. Ya te traje el vaso de agua. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Mamita, por favor! ¡Mamita, por favor, no me dejes sola, señor Cristo! ¡Por favor, no me quitas a mi mamita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, no me dejes sola! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Despierta, mamá, reacciona! ¡Mamá! 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 Señor, por favor, no. Haz que mi mamá despierte, por favor. Señor. Señorita. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Señorita. Ando buscando a la... A la señora Deli. La que vive en esa casa. ¿Quién la busca? Señorita, soy... Soy su esposo. Bueno, ella quedó aquí en la casa y yo tuve que salir, salir de trabajo. Pero... Le veo a usted aquí en las tierras de ella, entonces... Quería saber si ella está, porque la verdad, estoy muy enfermo y... Solo quería decirle que... Que sea justa y me... Me comparta un poco de mis tierras también. Vaya. Por lo visto, tampoco me recuerdas a mí. Yo... Soy Celeste. Tu hija. Celeste, hija. Tanto tiempo. ¿Y dónde está tu madre? Tu herman... Tu hermanita. Mi niña, ¿dónde están? ¿Dónde están? Quiero verlas. Ya no están. Mi madre y mi hermana. ¿Qué pasó? Fallecieron. Días después de que tú nos abandonaras y nos dejaras aquí, solas. Fallecieron por sufrimiento, porque no aguantaban más. Estaban enfermas. Y llenas de dolor por tu culpa. Yo estoy enfermo. Estoy enfermo y necesito que me ayuden. Necesito que me ayuden. No me puedes dejar solo. Yo la amaba a tu madre. Pero solamente no quería una hija mujer. Exacto. Ese fue el problema. Tú lo único que querías era ser un hijo varón, ¿no? Por eso nos causaste tanto sufrimiento. Y me tuve que quedar aquí, sola. Sola. Y ahora vienes todo cínico a querer reclamar tus tierras. Pues mira, no me interesa si estás enfermo, si estás al borde de lo que estés. No me interesa. Va a llegar una ayuda a ti. Pero es lo único que vas a recibir de mí. Ahora vete y no regreses nunca. ¡Me escuchaste nunca! Ya basta. Dios te bendiga, hija. Recuerda que te amo. ¿Qué hice? No mi son tan حos기가. No hay no tan feliz. No. No. Sí No me quedas. izquierda